Mami las cosas están rectas y claras Si seguimos así trapasamos las paras Sé que te gusta mami mi cara Poneme el culo arriba pa' que quede mi inflama Y cheta la nota, no se equivoca Me besa y me toca Se alborota y me descoloca En segundo la deje sin ropa Y cheta la nota, no se equivoca Me besa y me toca Se alborota y me descoloca En segundo la deje sin ropa Sube lo que se rompa este motor Se estamos subiendo como un ascensor Hay mucho vapor, mucho fumeteo Con mezcla de alcohol, yeah Así que sube lo que se rompa este motor Se estamos subiendo como un ascensor Hay mucho vapor, mucho fumeteo Con mezcla de alcohol Y si me pide mi rancho le paso una porción Pa' que se vacile y rompa el reggaeton En el barrio la tildan de la sensación Y nos fuimos a fuego pa' que sientan la presión Los parlantes retumban en la casa de la vecina La bocina está prendida, un par de traes que arriba Ella me da adrenalina Se pone china, se pone cariñoso y me le pego por encima Llegó el gordo más picante de la puta joda El que trajo coca y fene para todas las trolas Estamos con los pibes siempre activo a toda hora Ella sale de jura sola, nadie la controla Ella siempre la puta cautiva pa' todas las pibas No se equivoque con ella que es toda una bandida La carga a la cintura por si alguno patina Subimos a la mecha y nos fuimos de cladestina Y cheta la nota, no se equivoca Me besa y me toca Se alborota y me descoloca En segundo la deje sin ropa Y cheta la nota, no se equivoca Me besa y me toca Se alborota y me descoloca En segundo la deje sin ropa La nave al corte como la máquina al barber Con los pies helados sienta copamos toda tu clande Ella puso zafaera y su gurita que arde Me pega el son de la cara Corte que flasheamos mar del Corte que flasheamos mar del mar del plata Me repilche y me levanta tu gata Muévete y perrea, bo que eso resata Desata ese kai pa' matar la resaca Y cheta la nota, no se equivoca Me besa y me toca Se alborota y me descoloca En segundo la deje sin ropa Es el pablente, eh Caco, nos refuimos, eh Más vale, perro Más vale, go